hola amigos bienvenidos al canal mito tunes en esta ocasión les traigo a este personaje de un videojuego llamado over watch y es nada más y nada menos que tracer cuando comencé a hacer este dibujo subir un boceto de mi página en facebook para ver qué persona sabía quién qué personaje era y pues las personas que comentaron en esa publicación se merecen un saludo un saludo para jonathan almeida mi gran amigo del colegio muchas gracias jonathan por comentar saludos para héctor vázquez y por último saludos para ag science un gran amigo dibujante muchas gracias amigos gracias por responder a esta dinámica bien amigos como pueden ver el vídeo aquí estoy haciendo a tracer al comienzo como pueden ver quise hacer a tracer como estilo anime o como el estilo que yo hago que normalmente sabe ser delineando lo poco me fui avanzando en el dibujo me pareció de una manera mejor tratar de hacerla sin line art entonces fui poniendo los colores encima del boceto para poder guiarme mejor estoy utilizando el programa paint tool site este programa lo sé desde el comienzo desde que comencé con mi tableta gráfica me pareció un programa muy bueno algo simple eso sí pero tengo que decirles que en mi próximo vídeo ya no me poder ya no me verán en este programa por la sencilla razón de que tuve problemas con mi computador parece que el programa no es compatible con algún programa que tengo y hasta averiguar cuál es el programa prefiero utilizar otro entonces en mis próximos vídeos me van a ver con otro programa y como pueden ver aquí estoy utilizando una base de color encima cuando es hombre le pongo un poco más el color o sea un poco más fuerte el color para hacer una sombra más oscura y profundidad estoy haciéndole un color mucho más oscuro para hacerlas para hacer las las luces lógicamente le pongo un color más claro no tirado casi a blanco básicamente lo que hago aquí es tratar de mezclar los colores con los pinceles estoy utilizando un pincel un pincel normal lo único que como mi tableta gráfica tiene sensibilidad a lápiz óptico entonces yo presionó un poco más fuerte sale más color siempre yo no impresionó muy ligero no coge mucho color de pincel entonces con eso estoy tratando de mezclar los colores sin necesidad de usar la herramienta de desenfoque no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me indiquen si les gustó o no este dibujo. Bien amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.